Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México Síguenos a través de Facebook en Facebook diagonal Alfa Editores Twitter Alfa Editores ¿Qué tal amigos de Alfa Editores Técnicos? Están ustedes en Frecuencia Alimentaria, nuestro canal aquí de YouTube de Alfa Editores y bueno, ahora es un honor tener con nosotros a Pilar Meré ella es sommelier y pues bueno, actualmente encabeza el equipo de comunicación y difusión algo de relaciones públicas también, de lo que es la Asociación Mexicana de Sommelier la AMS y bueno, tengo entendido aparte que tienes algunas colaboraciones en medios no sé si puedes explicarme un poco más pues de qué es lo que tú vienes desarrollando en esta importante industria del vino para México Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación Bueno, tengo ya 12 años de dedicarme al mundo del vino pero previo a eso, de carrera yo soy comunicóloga de tal suerte que no he dejado esta especialidad que además es mi pasión y mi vida simplemente la focalicé, me especialicé, estudié para chef, después para sommelier con el objeto de poder hablar con conocimiento de causa de estos grandes temas y lógico, con el dominio de también el conocimiento de los medios entonces trabajo mucho en medios de comunicación efectivamente colaboro en varias revistas tengo el gusto de formar parte del consejo editorial de Alfa Editores de ser colaboradora de bebidas mexicanas y de otras revistas del sector y también estoy en algunas revistas que no pertenecen a la industria de la hospitalidad como es la revista Personae tengo también por ahí un podcast, un programa de radio con el periódico Reforma que ya tenemos 4 años y la maravilla es que todo versa sobre esta gran temática de gastronomía vinos y estilo de vida y otras bebidas desde luego que yo creo que forman parte de la cultura además de estar de moda y ser totalmente gratificantes y bien, ¿qué has visto ahora en esta expo? que pues la presencia del vino ha sido muy importante para todo lo que se está ofreciendo no solamente por la presencia de España que trae mucho viñedo sino que de entrada con ellos o sin ellos hay mucha presencia de vino nacional, chileno ¿cómo has visto el desarrollo de esta industria en estos 3 días? muy bien, afortunadamente como les decía tengo ya 12 años de estar profesionalizada en el sector aunque por amor al vino y pasión muchos más que no voy a mencionar desde luego pero concretamente con Alimentaria participe desde la primera emisión de tal suerte que puedo ser un testigo fiel de cómo ha crecido y cómo se ha sostenido que yo creo que es un tema también importante porque cuando surgen estos eventos he visto muchos que empiezan y terminan lo importante es mantenerse y crear de alguna forma este posicionamiento y que el consumidor pueda seguirlos tengo también la fortuna de haber participado en una primera edición en la parte de organización del salón del vino y traer a estos foros a vino mexicano que se nos fueron un momentito pero ya están otra vez aquí con ello quiero decir que la presencia del vino dentro de Expo Alimentaria a pesar de que el nombre se refiera solamente o básicamente alimentos es importante recordando que el vino hoy por hoy es un alimento así está considerado en el mundo y que en ese ánimo tenemos una presencia interesante obvio de España, muy grande no solamente porque España sea un país de viejo mundo donde hay un alto consumo y una alta producción de vino sino porque la cabeza de esta expo se encuentra en España pero me asombra y me gusta encontrar algunos presentes que no habían estado México regresó, está el Consejo Mexicano Vitivinícola pero también tenemos la presencia de vinos italianos que había sido pequeña los franceses continúan a través del apoyo de Sopexa y encuentro también a Prochile que no había participado con anterioridad Chile es un país bendecido por la naturaleza que tiene vinos interesantes hay que recordar que los vinos que más consumimos en México por nacionalidad son los españoles en un porcentaje alto y después los chilenos ya en un tercer o cuarto lugar la gente está prefiriendo México solamente que en México somos pequeños productores otra sorpresa muy agradable en materia de vinos que me he encontrado en esta expo es un productor brasileño Brasil no ha sido tradicionalmente productor de vinos y ha empezado a entrar sobre todo como consumidor incrementando su consumo per cápita de manera muy importante con una asesoría de Argentina de tal suerte que lo interesante es encontrarlos hoy como productores traen un vino espumoso traen un tinto y es una invitación para toda la gente que hoy todavía tiene oportunidad de estar en alimentaria los conozca y pueda probar y degustar y sobre todo comprobar no solo la calidad de los vinos del mundo los de México sino que bebidos con moderación el vino además de exquisito de ser divertido de ser sensual es sano bien y bueno hablando un poco más de la asociación mexicana de sommeliers qué actividad está en ahorita cuál ha sido su participación aquí y en un futuro ya fuera de la expo qué planes traen la asociación mexicana de sommeliers existe desde 1995 es la primera asociación que se formó ya hay algunos otros grupos que se suman desde luego a esta cultura del vino y la asociación ha tenido siempre como bandera capacitar a sommeliers y fomentar la cultura del vino de tal suerte que su programa no solamente enlaza alianzas estratégicas con otros promotores otros productores que están asociados a esta industria como puede ser obviamente el agua todos los productores de vino a nivel nacional e internacional sino también en la capacitación cursos, diplomados y seguramente pronto estamos a la búsqueda de ellos certificaciones porque en México no hay aún certificaciones de sommelier salvo en un área específica de cavistas pero como sommelier todavía falta un camino por recorrer y estamos trabajando con ello hemos creado alianzas con algunas universidades hemos trabajado en algún momento dado con conocer así que yo espero que pronto podamos hablar de esta certificación es una asociación activa que tiene un reconocimiento y ha tenido un reconocimiento internacional y que seguiremos trabajando arduamente por profesionalizar no solamente hoy por hoy a los sommeliers sino también a toda aquella gente que se acerque a nosotros vamos a abrir en breve cursos destinados al público en general para que surja este conocimiento este amor al vino pero sobre todo también se contemple como lo que es el vino es maravilloso a mí me encanta disfrutarlo me encanta hablar de él pero es un tema económico es una industria que necesita fortalecerse a través de todos los flancos y somos una parte muy importante en la promoción y la asesoría y creo que con ello no solamente incrementamos o hacemos crecer esta industria sino incrementamos desde luego además del consumo la economía de nuestro país en favor de nuestro país incluso a través de las fuentes de trabajo perfecto Pilar y bueno algo más que quisieras comentarnos sobre el vino sobre esta feria que nos había preguntado en primer lugar y en segundo lugar cómo podría pues igual la gente estar en contacto contigo exactamente qué dirección qué podcast pueden estarte siguiendo claro que sí bueno lo primero es que es todavía una invitación aún no concluimos actividades hasta las 8 de la noche para que acudan a esta emisión y desde luego esperen que el año siguiente estaremos nuevamente creo que esa es la primera invitación la segunda es consumir vino moderadamente uno o dos copas al día de forma sistemática para trabajar por su salud para compartirlo para tener mejores y más grandes experiencias tanto gastronómicas como enológicas y pueden comunicarse con nosotros tanto para obtener información como para incluso afiliarse a la Asociación Mexicana de Sommeliers tenemos una página que es www.ams.org.mx o bien pueden hacerlo conmigo directamente a mi página que es www.pilarmere.com o a mi correo que puede ser contacto arroba pilarmere.com y estaremos contentos de poder recibir todos sus comunicados bueno amigos de Frecuencia Alimentaria bien lo escucharon ahí está la invitación para que vengan a esta expo alimentaria y pues conozcan un poco más de la industria en general y en particular de todo lo que es esta producción BTV Nicola y bueno invitarles a que sigan pendiente nuestras redes sociales Facebook Twitter y nuestro canal de YouTube y pues bueno agradecerte Pilar Pilar Mere ella es sommelier ya escuchamos de profesión comunicóloga también chef podremos llamarte chef chef desde luego y sommelier y pues bueno que ahora está dirigiendo el departamento de comunicación de la AMS Asociación Mexicana de Sommelier muchas gracias sigan al pendiente sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012 entra a www.alfaeditores.com para mayor información o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores recuerda que seguimos a través de internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012 Osse a a a a a a a a Gracias por ver el video